Muy buenas a todos, volvemos a empezar a detectar la segunda parte. Estamos aquí en el parque de la Montañeta de Badalona, Montigalá, Barcelona, España. Ahí vamos a seguir. A ver, voy a enchargar el detector y seguimos, ¿vale? La segunda parte. Llevamos 4 euros con 40, poquito a poco. A ver, así. Le bajo el volumen. Veo cómo lo llevo, ¿vale? A 90 de sensibilidad. De frecuencia de 17,4. Le bajo el volumen del hierro. Tengo en actividad 2. Respuesta acústica a 4. Huesca 0, 0. Sí, 0, 0, 0. Y discriminación 6,1. Venga, empecemos. Buenas tardes, compañeros. Guacahuaca, ¿qué tal? Aquí estamos en la segunda parte. Ahora hemos descansado a fumar. Vamos para fumar. 5 minutillos. Estamos aquí en Badalona, en Montigalá. Barcelona. Ya vi una última y saqué bastante, ¿eh? Pero bueno, 4 euros con 40, igual, por ahora. Está bien. Porque está lleno de tapones, ¿eh? De chives, que todo eso está minado. Con un tapón. El rey de los césped, ¿no? Espérate que diga el invierno. A mí que el invierno... Hoy no puede detectar en el agua porque hace oleaje. Y ya mañana sí, mañana muy tempranito. A las 7 ya estoy en el agua. Y claro, yo no puedo estar un día... A ver, algún día no puedo detectar porque no puedo, ¿no? Por circunstancias. Pero si puedo detectar, casi todos los días detecto. Y aquí, como hay sombra, pues más o menos puedes detectar un poquito. Todo el que entra ahora, si no ha visto la primera parte, lo puedes ver en Youtube, ¿eh? Youtube, lo subo luego a la tarde. Todos los directos que hago. A detección esto. Mi canal de Youtube. Lo tenía un poquito olvidado. Con 1.400 suscriptores, casi. Y ahora cuando hago directos, pues aprovecho ya y me subo. Vamos a ir para allí. Para aquí y luego para el otro lado. Y estamos aquí. Badalona. Este es el parque de la Montañeta, se llama. Lo podéis mirar en el mapa de Google. Pone el parque de Montañeta, Montigalá, Badalona y te sale. Puede ser tapón, puede ser 20 céntimos. Que hay mucho tapón de chiveca, ¿eh? Epa, que se me cae el detector. Buenas tardes, Detección X. ¿Qué tal? Muchas gracias, Detección X. Aquí estamos. Detección Callejera. Llego 4 euros con 40. Dos monedas de 1 euro, una de 2 y dos de 20. Esto es poquito a poco. A ver, ya viene aquí y lo he limpiado. Ya lo digo que le he pegado un repaso increíble. Pero bueno. Para detectar un ratillo y hacer un directo está bien. A ver. Si no está profundo. Que se me cae rodando el... Estoy bien montañita, ¿eh? Una montañita, se llama el parque de la Montañeta. Esto es algo profundo. Si es profundo y no detecta el pinpoint, te lo dejo. Si. 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 A ver si es que está por aquí. Si. 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 El tiempo, a los años, se van jodiendo, ya he jodido unos cuantos yo, imagínate cuatro horas cada día sacando monedas 40, 50, 60, 30, 20, llega un momento en el pin point te lo cargas. El otro que llevo, antes que este, ya lo tengo casi jodido, ya está casi, es lo mejor que has encontrado en el agua, un anillo de oro de 12.000 euros, un pulgarín, con diamante y oro blanco y oro amarillo, solo es fila de diamante, cuando no te lo marca el pin point es porque ha quedado profundo y algo grande, el detector si, te lo detecta porque tiene más profundidad, yo sé que lo tengo a menos profundidad que el pin point, pero claro, al ser un plato grande, abarca más profundidad. Dale a la pantallita, seguidme el torque y no me siga, que me siga si quiere, de la pantallita y comparta. Vamos a seguir. Esto es poquito a poco, esto no es como empiezo, esto es como acaba. Y yo no he venido aquí a sacar muchas monedas, porque si, para sacar muchas monedas hay muchos parques mejores, pero claro, ahora en verano es que no se puede. He venido aquí porque hay un poquito de sombra y puedo detectar. Y aún así salen moneditas, que queda también en el otro lado, que hay sombra y probaremos ahí. Esto es poquito a poco. Luego también queda en el otro lado. Pero que esto en 3 horas no te lo haces todo. Suena a tapón eh, suena a tapón. Pero bueno, lo sacaremos y veremos lo que hay. Si lo detecta, es algo profundo. Es algo profundo. Creo. Es algo grande eh, y profundo. Sí, lo voy a dejar. Me lo marca cerca, y en el tipo y que no me lo detecta, pues ahí se queda. No me voy a poner este agujero hasta encontrar el objetivo. Entonces ya si te ve la policía, entonces ahí sí que te pillan con la mano en la masa, y te echa. Te tomo los datos y la próxima vez que te vean, pues te multa. Si. Es que lo una muy grande. Ahora sí, está lleno de medio. Tapón. Z acquired... Está poco caliente. Está un poco encaminado eh, O sea, hay un objetivo y lo de otro. ¿Será un tubería o algo? No, aquí tubería no hay. No hay tubería aquí. Es una lata. Igual que esto me parece. Igual. Sabe que la lata si tan profunda, el detector sí te lo marca, te lo detecta, pero el pinpointer no. Porque si es una moneda, sí te lo detecta. El pinpointer, porque no se entera tan profunda. No está tan profunda la moneda. Esto marca como 2 euros, pero el sonido no es. Marca 77, 78, pero el sonido no es. Buenos días, Dominic, qué tal. Quiero comprarme un detector. ¿Cuál se me aconseja? Según la hora que quieras echarle. Si te vas a detectar todos los días, cómprate uno bueno. Pero si vas a detectar de vez en cuando, uno normalito. Esto es profundo, me parece. Vamos a ver. Ya me marca 79, malamente. Antes me marcaba 77, 78 y ahora 79. Y algo grande y profundo. A ver. Solo marca una raya. Dos. Está profundo. Algo grande y profundo. Y abarca mucho, ¿ves? Es una lata. El XP Deus 1 para césped y para el agua el Excalibur 2. Gracias a ti, Ceuto. Para eso estamos. Vamos a seguir. Para que si no apago el pimpuete. A ver si lo apago. Ahora. La gente ahí patinando con el sol. ¿Dónde estamos? Esto es Montigalao, Badalona. El Parque de la Montañeta. Barcelona. Vamos a seguir. Lo que hace poco vine, eh, y saqué un montón de monedas. Lo tengo en el TikTok puesto, que lo subí lo que saqué. Y sale la montañita esta como grabosa, eh. Pero bueno, siempre sale algo. Si buscas, siempre te deja algo. ¿Cuánto llevas hoy? Más o menos. Cuatro con cuarenta llevo. Dos monedas de un euro. Una de dos. Y dos de veinte. Dos de veinte y una de diez, creo. Cuatro cincuenta, creo. Y nada, me echo un poquito de nada, eh. Ya vino también hace poco. Como tengo al lado de casa y hay sombrita, pues digo, aprovecho. Que si no, no se puede detectar. Con un mega sombra, imposible, eh. No lo aconsejo de detectar de día con el sol porque entra un mareo, eh. Un mareoi, o desmayai, o una insolación. Un tapo. Vamos a cambiar para allí. A ver si hay algo ahí, si no, por otro lado. Esto es poquito a poco. Tapo. Si no, por otro lado. Mira, donde estamos. Mirá, donde estábamos. Estamos en la calle detectando. Hola amigo, te saludo Un saludo a Ernesto Serrano Desde Barcelona, Detección Héctor Todo el que no me siga Si quiere seguirme, que aproveche ahora Dale a la pantallita Dale a compartir Estamos en la calle Detectando en la calle De los cerpes públicos de Barcelona Esto será un tapón, una corchola Una moneda de un euro Puede ser dos cosas, pero por el sonido ya Me indica que es tapón Pero me puedo confundir El que escucho que pita y no mira Claro, porque ya se Según por el sonido Ya te guía Pues el sonido también hace mucho Según con el sonido que haga Pues ya mira la pantalla Te ayuda mucho el sonido Está muy contaminado este césped Está muy contaminado Ya lo digo yo Tapón Vale, Alexi, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues vamos a empezar ahora 4,50 Lo mismo Está poquito a poco Está muy contaminado este tapón Es lo que digo Un día vendré y haré limpieza Y sacaré todo Lo dejaré limpio Así cuando lo ponga otra vez Algo menos contaminación Está lleno de tapones de chiveca A tope Claro Y siempre lo voy dejando Como sea lo que es Este es otro tapón Vamos a sacarlo Muy buena ¿Qué lleva? Muy buena Pues 4,50 euros Casi para tabaco Tengo que comprar tabaco Pues mira A ver si saco para tabaco Seguramente Que saque Esto será un tapón O monedilla Pero seguramente Por el sonido ya O pues mira lo que es Un trozo de De metal Para el cartón Y para el barrendero Continuamos Ahí va Ahí va Ahí va el ceste Viendo para allí Para el falto Y así ya el barrendero Cuando viene Lo recoge Pues sí Aunque si lo dejo Al mismo sitio Estamos en lo mismo Y en el bolsillo Eso corta Si te lo metes en el bolsillo Ahora que metes la mano Te pega un corte Que no veas Hasta cuánto De medir la aguja Y mira La del pinpoint ¿Eh? Hasta cuánto Debe de medir La aguja para mirar No te entiendo La del pinpoint Tiene que estar A tope Cuando detecta ¿Vale? Te lo marca Por el de ¿He tomado esto? ¿Vale? Ahora si te lo marca aquí Por ejemplo Tiene una cosa Que el detector Te lo ha marcado grande Te acerca Que es una cosa grande Ya lo dejas Bueno Llevo cuatro euros Con cincuenta Esto Eso es lo que tú piensas Que no encuentras nada Esto es buscar Tú no sabes Si vas a encontrar aquí Yo busco monedas Mira Yo he sacado En mi tiktok Este parque Veinticinco Veintiséis euros Solo en este trozo Pero claro Si vengo De aquí un mes y medio Que voy a sacar Sacaré menos ¿no? Pero mira Como así Luego En el final Vení lo que he sacado Cuatro euros con cincuenta Por ahora Esto a ver Cómo empieza No vas a sacar Cincuenta o sesenta euros Aquí Y menos grabando un detector Que va más lento Pero sí Encuentras Donde menos te lo esperas Yo aquí Los primeros días que vine Me he sacado monedas Ya te lo digo Claro Por eso la gente Lo detecta Y por eso he encontrado Más monedas Te voy a Colombia Para sacar oro Pero colombiano Ya ve Si pero eso es para que Según que existe Te matan Ahí Por el oro Te esperan A que saques todo Y luego Pero bueno Hay de todo La fiebre del oro La fiebre del oro Por aquí Se van caído moneditas Durante un año Otro año Uy está lo grande ¿Eh? ¿Eso qué es? Aquí hay cuánto De todo Mira Te voy No sé No sé lo que sería Nada ahí Nada ahí Esto es buscar Yo he sacado Pero claro Tú un ejemplo Tú vienes aquí Y nadie ha detectado la vida Y aquí sacas 40 o 50 euros Ya hasta que saquen más Muchos 40 o 50 euros Tienes que pasar Por lo menos medio año Sin venir Y como tengo cerca de casa Pues digo aprovecho Y vengo ¿Sago para trabajo? Pues lo que me llevo Pero lo importante Es que he disfrutado Un poquito De la detección Creo que me gusta Yo voy a sacar monedas Me voy a ir De sitio bueno A Barcelona Y me invito a sacar monedas Pero me he venido aquí Que está cerca de casa Y hay sombra Estamos a 30 grados No se puede detectar De bajo el sol Y aquí es peor Porque aquí hay humedad Aquí te duchas Y al momento Está igual Esto es poquito a poco Buscad Yo he detectado En el agua ¿Vale? En verano ahora Es un tapón Es un tapón Lo que hoy hace oleaje Y no puedo Y mañana así Ya mañana A las 7 de la mañana Estoy en el agua Y esto lo hago en invierno Todos los días En invierno Bueno Todo año menos verano Y me voy a buenos sitios Los suyos sitios nuevos Que no he ido nunca Entonces te he intentado sacar Pero claro Si vas a sitios que ya he ido Y no le ha dado tiempo A que se llenen Vas a sacar menos A ver Es solamente un tapón A ver Está aquí Me ha tocado creo O algo grande Este es un tapón Mira este ya lo había pinchado Yo vale Porque yo antes iba Vale Lo pinchaba Vale Y sabía que era un tapón Y lo dejaba No vea Ahí está la prueba De esto en la vida Pero bueno Ahora ya lo saco Como estoy en directo Lo voy sacando Pero yo tenía la técnica esa De pincharlo Y si no se clava En moneda Y lo hacía más Cuando iba con el Excalibur 2 Y así me ahorraba un montón De sacar chapas No se ve la imagen No se ve la imagen Ahora Se ve bien Estaría muy cerca Al igual o algo Se ve bien o no Y de una vez De estos sitios así En el otro lado Saqué Casi 8 euros y pico Vamos a ir Para el otro lado Vamos a hacer nuestro sitio Y vamos para el otro lado Que es mejor Se ve ahora Tienes que salir Y volver a entrar Se ve bien Si se ve Si se ve bien Vale, muchas gracias Pues seguimos Se ve bien Vale, muchas gracias 37 puede ser moneda Que puede ser tapón Que te marca lo mismo Buenas Miguel, ¿qué tal? Aquí estamos Quitándole el día de los céspeds Quitándole el monillo Ya que no puedo detectar En el agua hoy A los céspeds A la sombrita Mira Moneda 50 Ya llevamos 5 euritos Casi para el tabaco Venga, sigamos Esto es poquito a poco A ti, Javi Un saludo de Barcelona De detección, Héctor Para ti Estamos aquí En el Parque de la Montañeta En Montigalá Esto es poquito a poco Pero claro Si vienes Hace poco Y es que estos parques Ya he venido mucho Y le he metido tanta caña Que apenas hay nada Pero bueno Aún así llevo 5 euros Siempre te deja algo Siempre se cae algo nuevo Un tapón Hay que mirar bien Un tapón que está el césped Está muy seco A veces se cae la moneda Y se ven Los subidos son Con los céspeds Un poquito hartos Verdes Ahí sí Ahí se cae la moneda Y no la ven La persona Y a los 2 o 3 días Se la ha comido Bueno Vamos a ir para el otro lado Va Vamos a ir para allí Qué alegría Poder buscar En cualquier lugar Ya te digo Aquí en Andalucía No tienes No tienes frito ¿No? Si hay sitios Que Que te hace la vida imposible La detección Vamos para allí Para el otro lado Para la otra montañita ¿Sabes? Y nos tiramos Por el lado Este de aquí Que nos da un mejor Que si no Aquí no hay mucha cosa Ya viene La otra vez Tengo aquí un vídeo Ahí adelante Aquí Con los objetivos Subido en el TikTok Casi 20 y pico euros Pero es que ahora Un sitio Que tampoco Viene tanta gente Mira dónde estamos No os puedo ver ahora ¿Vale? Porque tengo el sol De Bueno De las pardas Y da la pantalla Esto es detección callejera Vas con el de topo De la calle De un parque a otro Por ejemplo Si aquí no sacas nada Pues te va otro Mosqueca ahí al lado Y así Te tienes tus 3-4 horas Si vas sacando monedas Pues te quedas aquí Si no Pues cambias de parque Eso lo he hecho yo Mil veces Con la moto Ok Más otro Y a otro Pero claro Tengo 4 horas No más Buenas tardes Esto Qué alegría verte Detectar A ver si hay gente Buenas Aquilino Aquilino Jiménez Pues aquí estamos detectando Detección callejera Esto es buscar Y pasar a ti Yo Como que va a pasear Por lo mismo Llamamos 5 euritos Y vengo aquí Porque hay sombra Si no No se puede detectar En verano Es imposible Yo detecto en el agua En verano Pero hace oleaje Y hasta mañana Por la mañana No puedo ir Y me he dicho Suscriptores Los pobres Y poco contenido Le subo Claro es que en verano Como no tengo la cámara Para grabar En el agua Se me estropeó La GoPro 5 Y no puedo hacer Vídeos en el agua Deteciendo Durante el año Sí Voy haciendo vídeos En Youtube En los céspedes Pero claro Pues es que ya Una paloma ahí Se ha quedado Piesa Luego me vuelvo A conectar Voy a comer Vale Buen provecho Alquilino José Jiménez Muchas gracias ¿Y dónde estamos? Aquí sí está bien Y aquí debajo De los pinos Pues detectaremos Que hay sombrita Y poquito a poco Llevo 5 euros ¿Sale unas cuantas monedas más? Pues Para el rato que estoy Y al lado de casa Pues mira Es lo que me llevo Para algo llegará Claro Tienes que ir a buscar Poquito a poco Sin desesperarte Que no sale nada Pues bueno Ya saldrá Si no sale hoy Sale mañana Y aquí ya he venido Y lo he limpiado Mucho, mucho Pero aún así Siempre sale algo Todo un topón Vámonos para arriba Bajo los pinos Que ahí salen más cosas Hola, ¿eh? Hola, buenas Generación Nostalgia ¿Qué tal? Un saludo aquí de Barcelona ¿Y qué te suena el aparato? Al sonar una Usas Al sonar una Un casquete Suena bien todo Solo te dedicas A eso O trabajas también Estoy colando una ayuda Y con esto Por mi castillo Me gusta detectar Y aparte Pues me saco por mi casto Me dieron el agua Buscando oro Bueno De todo Pero lo que Más busca uno Son las piezas de oro Claro Y luego es Durante todo el año De los céspeds Para mis gastos Por todo Casi todo Barcelona Y parte de afuera Pensaba que Vivo con un ciclomotor Vivo con un motillo Y me he visto Los días A un sitio distinto Parque Cerrado Abierto Césped que hay En el Pegado a los bloques Cualquier sitio Que hay que hacer Césped Ahí estoy yo Detectando Hasta en el Palacio Real de Barcelona Detecto Pero claro De otro sitio Hay que ir Cuando ya llega el frío Ahora no se puede detectar Si no tiene un sitio De sombra Y alguna silla Que calor Bueno Ya hasta no hago Preguntas de lo que cobro Ni nada Estamos para la detección Preguntarme de detección Os contestaré ¿Cuál es la normativa En Cataluña? No hacer agujeros Está prohibido hacer agujeros Este 1200 Vale Con los cascos inalámbricos Y la PDA Esto Te han dicho Alguna vez algo Detectar los parques Dos veces En tres años Pero porque han llamado A los vecinos Pero nada Han venido Y nada Como no han hecho agujeros No me pueden decir nada Voy con un tornaví Con el pinpoint Voy con un destornillador Porque hay gente Que no sabe Lo que es un tornaví Y como ven Que no hace agujeros Le enseña Cómo saca la moneda Y nada Lo que sí que está prohibido Claro Te vienen con una herramienta De jardinero Y te pillan el momento Levantando el césped Pues A ver Pues Lo más valioso Un anillo de Bulgari De 12.000 euros En Castelldefel Hace tres años Ya, ya, Lessi Ya, ya No digo nada Ya Pero bueno Estoy cobrando el paro Para que lo sepáis Cobro el paro Y cuando se me acaben Me pongo a trabajar Y así ya No lo digo nada más ¿Sabes? Claro Por la detección Pues me saco Para mi gasto En invierno Pues me saco Mis 30, 25, 40, 50 Hasta 75 euros 3 o 4 horitas Máximo Cada día Y mucha gente Es que Donde voy a todos los parques Casi todos los jardiniños Me conocen Y casi los hombres mayores Que están siempre ahí también Vamos a cambiar para allí Aquí no hay mucha cosilla Yo soy una comisaría Y hay césped delante Y 60 gente Yo voy a detectar No voy a tener problemas ¿Por qué? Porque no hago agujeros Al igual que hago más agujeros Porque no es césped ¿Sabes? Pero luego lo tapo y ya está Los céspedes más fácil Y más si en invierno Que están más húmedos Estoy bajo aquí Del árbol ¿Eh? Mira Hace calor Se nota Sí, aquí en Cataluña El legal Hombre, por ahora Mira lo que llevo Esto es poquito a poco Y es grande Tienes que buscar bien Y aquí se ha caído bastante Ya te lo digo yo Lo que claro Si ya viene una persona Como yo a buscar Tienes que dejar un montón de tiempo Para que haya más Pero mira Una de dos Una a una De 50 De 20 De 10 5 euros Con 5 euros clavados Por lo que son céntimos Y chapa Y he pasado yo Hace poco Y saqué 20 y pico euros Y aún así Salen cosas Claro que salen Si tienes mi experiencia Ni mi horas Que tengo yo De la espalda Pues Cualquier sitio A sacar monedas Yo nunca me he ido De vacío Nunca Y no vengo aquí A sacar monedas Vivo aquí al lado 5 minutos Vengo a hacer un tictor Y que la gente vea Un poquito Cómo va la decepción En césped Bueno, esto no es césped ¿Vale? Que vea un poquito Y aprenda Y ya está Repito Yo detecto en verano En el agua Hoy hace oleaje Y no puedo Si vengo a sacar monedas Voy a sacar monedas Ya hay sitios buenos Pero no se puede Ahora en verano Es casi imposible Los sitios buenos No hay sombra Y vengo aquí al lado Pues mira Saco una monedilla Hago un directo Disfruto detectando Que es lo que me gusta Y cuando Tenga que irme Pues mira A mi casa Hacer mis cositas Y mañana más Mañana a las 7 de la mañana En el agua A ver si sale Un anillito de oro Si hay suerte Si no, pues Pasado Pero lo más importante Es que hago lo que me gusta ¿Eh? Saque o no saque Yo disfruto Y esto es así Busca, busca Y va saliendo Porque saca Es sorpresa Nunca sabes Te espera Lo que te puedes encontrar Yo he ido buscando Monedas Y he sacado Anillos de oro Hasta de 10 gramos y medio En los céspedes Y al día siguiente He sacado uno de 4 y medio Y hincharme He sacado monedas Durante una semana Esto nunca se sabe Pero claro Hay que Sacar tiempo de uno Y buscar Para encontrar las cosas Te ponen a trabajar 8 horas en un trabajo Y igual te pagan 80 euros Y sabes que cada día Tienes tu sueldo ahí ¿Entiendes? Esto es un hobby Y si te quieres buscar la vida Pues te puedes buscar Lo que salga No puedes decir Voy a sacar hoy 40 Voy a sacar 50 No Lo sabes cuando ha acabado Y al siguiente Pues no sabes Lo que vas a sacar Yo puedo sacar hoy En algo Un anillo de oro Y mañana no puedo sacar ninguno Y pasado Ahí voy a sacar 3 Eso no lo sé yo Ni nadie Pero hay que buscar también Ya No te ha preguntado a nadie Por curiosidad Es lo que hace Sí Mucha gente Mucha Mucha Si busco cable de alta tensión Si busco Petróleo Si busco Como en la antigua Siempre Y en el agua más En el agua Todo el mundo me mira Entonces en el agua Los de la arena me miran Los que están en el agua me miran Con el cachondo El pipipipi Te olvidas Uno me dice Mira Aquaman Tenemos más Aquaman Pero bueno Ya Está adaptada Si te acostumbras Se me ha metido Un pinchito esto de No Aquí no Murtais no Si hace agujero Si Yo no hago agujero Bueno Que en verdad No Nada es falta Si te lo haces bien Coges un pipipointer Un detector Y un destornillador Si te pita el detector Pasa el pipipointer Y te lo detecta el pipipointer Con el mismo tornaví El destornillador Lo tocas Y lo tiras para arriba Que si el pipipointer No te lo detecta Déjalo Porque entonces Lo tienes que hacer agujero Y ahí te multan Claro Ya te digo que hace poco Vine esta Que es 27 euros Lo tengo en el perfil Lo puedes ver Que sale la montañita esa Pero bueno Esto poquito a poco Esto no se sabe nunca Como hace calor Y hay sombrita Pues la gente viene a veces Siempre hay que venir De vez en cuando Echarle Y limpiar un poquito Pues el tapón Que puede ser 50 Vamos a ver Ya 5 euritos llevo Esto va como va Llevo en un parque Que no vengo aquí A sacar monedas Vengo a sacar Pero no a Hincharme a sacar monedas Aquí estoy a la de casa Y estamos a 30 grados No se puede estar Y vengo aquí Que está cerca Llego a un directo Y lo veo a la gente Si queréis ver A sacar monedas Seguidme después del verano Que vaya a Barcelona A todos los sitios Vaya a flipar De sacar monedas Pero sí Pero ahí no leo Casi ninguno Porque no voy a tener tiempo Mirando un tapón Ahí voy a estar sacando monedas Y leyendo poco Pues si no Ve hasta el puerto De Barcelona El puerto En el salario barco De vacaciones Hasta ahí voy yo Ahí he sacado 50 euros Cada vez que he ido En los pequeños céspedes Que hay en la entrada A lo largo Ahí en el puerto De Barcelona Porque claro Yo si me he sacado monedas Voy a sitio Pero no puedo No es que no hay sombra Casi Ya habías una instalación Que te muere Sí, pero bueno Es un tapón Es un tapón Ahí está Lo voy a quitar Ya que lo he visto Y para el hormigón Y para el hormigón Sigamos Yo es que cuando vengo En un sitio Lo dejo Ya la voy a seguir grabando La última vez que vine No grababa Y le pego una repasada Buena buena Y aún así Llevo 5 euros Está bien Este es otro tapón Creo Otro tapón Creo Sí, míralo Ahí está Otro tapón Está lleno de tapones Esto Lleno Cuando he llegado Al principio Lo he dicho Digo Está lleno de tapones Pero bueno Esto es buscar Cuando menos te lo esperes Encuentras tú Una moneda Tengo vídeos en YouTube Yo de un sitio Que dices Tú qué vas a encontrar Ahí Ahí no vas a encontrar Nada Pues sacar 4 o 5 euros Donde menos te lo esperas Eso sí Una vez que pasas ya Hasta que no pasas año No vas a sacar nada Son sitios Donde mean solo los perros No 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 El plástico no No son de plástico Son de metal Muchos te señalan Como la moneda De 10 céntimos Igual Queda el sitio Más buena ahora Para que tú Estás en montaña ¿Sabes? Te has tratado En cuesta Y con la calor Que hace No vea Subió en un sitio Plano Con sombrita Entonces sí Pero en cuesta Pues cuesta Está limpio Limpio Porque la dejé Limpísimo Y se ha caído Muy poco Todo así Si pasa En un sitio Que no ha detectado Nadie nunca Te va a hinchar Esa ca moneda Pero al que pase Dos o tres veces Pues Lo va a limpiar Y ya va a dejar Un tempecito Que se viene No, llévate un tempeño Cuando vayas A Sevilla No sé si va ahí Tal vez que no Porque viene una hermana No sé Vamos aquí Echala de aquí La última vez Miran Está en esa Ahí duerme alguien Las mantas esas Conté casi 8 euros Y pico Pero no había ninguna manta Encontré ahí 8 euros y pico En monedas Y por eso Ahora veo las mantas Y digo Porque ahí duerme alguien ¿Vale? Bájalo Matoriales Esto Ahí Hay unas mantas Pues ahí La última vez que vine Encontré 8 euros y pico Que pasaremos por al lado Y pasaremos desde todo Pero bueno Siempre respetando Las cosas que hay ahí ¿Verdad? Pues el tapón Puede ser 27º Yo creo que es tapón Hola a todos Muy buenas a todos A ver Te vas a pasar el parque Al Amillo Te vas al parque Al Amillo A la María Luisa Y te sacas Para todo el año Ya te digo No sé dónde está eso Pero si es un parque público Y ya muchos años Tiene que haber Siete césped Tiene que haber de todo Es difícil que a todo el mundo Que tenga un detector Y tenga césped al lado Y pueda detectar Y tenga un montón de años Y salga a sentar un montón de gente Se va a sorprender Lo que va a sacar Hasta anillos de oro Puede sacar A ver Puedo un tapón me parece Porque ya llega a haber salido Ah mira Monadita de 20 céntimos Poquito a poco Ya damos 5,20 Me faltan 20 céntimos Para un paquete de abaco 20 céntimos Y compro un paquete de cámaras Gracias a la detención Saludos desde Chilla Viejo, Chile Yo también detecto Un saludo Samuel desde Barcelona De Detección Héctor Para ti y para Chile entero Estamos aquí Llevamos 5,20 Nada Aquí ya viene muchas veces Vale Y lo tengo limpio, limpio Pero como estamos en verano No se puede detectar En los céspedes de día Y yo detecto en el agua de día Y estos días de oleaje Bueno aquí estamos Vamos, sigamos 5,20 llevamos Un taponcito Están aquí en la calle Detectando En la calle Aquí pasa la policía y me ven detectando Aquí no pasa nada Mientras llaman los agujeros Y aún no te llamen nadie Claro, si te llamas alguien Vendrán Mirarán lo que estás haciendo Pero ya está Pero claro, si te ven con algo para picar Te van a llamar la atención Uno bloqueado Venga La guasa A otro lado Me he encontrado una gallina He sacado, mira Yo voy detectando en el agua Hasta una rata grande Azul Del agua Del tiempo que estaba ahí ahogada Una rata que flipa, eh Flotando en el agua He sacado detectando Con la pala scuba Sacado una paloma muerta Lo que es los huesos Y las plumas Están bien Una pasada Aquí en Chile Tampoco la policía No dice nada Por detectar Sí, aquí en España Hay sitios que sí Y sitios que no En Cataluña sí que se puede Lo que no se puede Hacer agujeros, eh Se han prohibido Hacer agujeros Esto será Un algo bueno Pero lo saco ya Que vale un Un kit de detección Según el detector que lleve Esto no lo hay Según que hay muchos precios, eh Parece que no es algo bueno, eh Pero bueno, lo sacaré A ver lo que es Ya nos quitamos la duda Lo que yo he detectado ahora Esto es En verano en el agua Pero hoy no se puede Hacer oleaje No sé lo que será Esto Trozo de plomo Creo Ay, me ha cerrado todo Ahora eso es parro Eso es parro Trozo de plomo Cambiemos moneda Es lo mejor que has pillado Hace tres años Un anillo de 12.000 euros En Castellet, en el agua De 12.000 euros Me dieron 3.000 euros A un particular Es lo mejor que he pillado Luego ya he pillado Muchos anillos de oro Y en los céspedes Con muchas monedas El invierno El invierno García todos los días 30, 40, 50 Pero claro, me muevo Aquí no Yo vivo aquí al lado A 5 minutillos Y pasó un directo Digo, pues vengo aquí Saco para un paquete de trabajo Pues bueno Es lo que me ahorro Fumo gratis hoy Aquí la última vez Entre los matorales Esto Los otros de allí Saqué 8 euros En esto En aquello de allí Así que miraré Obviamente Y mira Hoy vive gente Hay una manta ahí No Son fijos Y no sales No, no, no Yo solo detecto en céspedes En parques públicos O en la calle O en verano En el agua Dentro del agua Hasta el cuello No me gusta la montaña Detentar la arena Muy poco también De la playa tampoco No me va a hacer mucha gracia Tampoco Uff A ver si puedo Esto es Un tapón Para que los céspedes Detentar todo el año Puede detectar si quieres Pero en verano Que hace mucho calor Yo detecto en el agua Hasta el 3 de octubre Por ahí Y luego ya Cuando llega el frío Un poquito Para los céspedes Hasta que llegue el verano Yo no salgo A detectar A detectar en el agua Acá estoy Está en invierno Pero bueno Yo si tuve el vehículo Me da igual invierno Que verano Si está el agua tranquila Un traje no pleno Y ya está Eso esto Soy del día Soy el del robot No veas Cómo disfruta ¿Qué dice José Luis? El José Luis lo puede decir Él me conoce Que te diga Todas las maneras Que saco yo en invierno Y ahora pues Detectando en el agua Porque no puedo ir Porque hace oleaje No se puede Mira José Luis ¿Dónde estamos? Llevo 5 euros con 20 Llevo poquito Pero bueno Ya he venido aquí Ya muchas veces Y lo he limpiado Estamos aquí en la calle Detectando en la calle ¿No le haces balance? ¿Te detectó De vez en cuando? Sí Según a veces Pero aquí no hace falta ¿No ves? Está Así ya como lo tengo Va bien en todos lados Si te falla un poquillo Es porque está el suelo mal ¿Qué zona es de detectar? Esta es Badalona Montigalá El parque de la montañita Es que es un tapón Puedes amarrar aquí Esto que es Esto de Esto que Una salsa de algo La tira aquí La tira para allí Salsa de tomate Y esto es por Quita poco Y ir probando por todos lados Un tapón Al menos te lo esperas Pues puedes encontrar la monedita Aquí viene hace poco Y saca 25 euros Pero claro O sea que no pasa un tiempo Pues no va a sacar mucho Pues aquí he encontrado yo Lo puedes ver en el TikTok La última vez que me he hecho Que es 26 euros Lo que claro Yo donde voy arraso No estaba grabando Lo dejé todo limpio Y ahora pues yo Mira Mira Digo un sitio Digo un sitio Que no me ha sacado Para que digas tú Que no me ha sacado mucho Mira Mira Uno Dos Te digo Dos, tres ¿Vale? Cuatro Una de veinte Vale Una de cincuenta Otra de veinte Pues llevo cinco euritos Cinco con veinte llevo Y eso Y en un trocito de nada Según Si me ha caído un anillito de oro Un cuarenta y nueve fijo Según Lo que te dé Según el sonido también Me explico también mucho por el sonido Yo quiero monedas Permutas Por la de mi país No te entiendo ¿Quieres cambiar? Monedas por la de tu país Toconcito Yo he venido hoy aquí Para hacer un directo No para sacar monedas Ya quizá aquí no hay pocas No es que yo he venido hace poco Y ir arrasado Pero he venido para hacer un directo Pero a ver a la gente un poquito Como se detecta Mucha gente me lo pide Que haga directo esto Directo Y digo bueno Voy a hacer un directo Y he buscado un sitio Donde más o menos Pues hay un poquito de sombra Pues que estamos en verano Aquí estamos a treinta A treinta grados Bajo el sol Y luego la humedad que hace Esto es una locura Detecta hoy de día Una locura Jope Pues ves Ya he detectado San Roque Compadre Tengo envidia En TikTok Y en Youtube Tengo lo que saqué Saqué 17 euros En el parque de San Roque La plazaleta roja He detectado En la vía trajana también En la mina En la pau En todos los bloques En los céspedes alrededor Todo Todo donde tú puedas pensar Que haya césped Ahí he estado yo Río Besó Todo Todo Todos los bloques nuevos Que han hecho Por la parte de Río Besó Por el otro lado De la Río Besó Por la parte de San Adrián Todo me lo he hecho Los bloques del Coloso También La montañita Que hay a lo del Coloso También Todo Hasta los pinos Que hay al lado del campo También me lo he hecho Todo Si he sacado Pues Claro saca Pero luego ya saca menos Como no lo he dejado Un tiempecito Son sitios Que ha pasado mucha gente Durante años Y claro No vas a encontrar lo mismo Una vez que lo saca No vas a encontrar lo mismo Hola Ha sido a Tarraza No porque Pues mi amigo mío Hay un parque muy grande Creo que hay en Tarraza En Sabadell Y ya había mucha gente Detectando Y no saco mucho Mi colega Pero quiero ir Quiero ir a Sabadell A Tarraza Lo que voy en ciclomotor Y me queda muy lejillo Pero bueno Un día iré En invierno Tengo que ir A Tarraza A Sabadell Bueno vamos a acabar ya Llevamos 5,20 Pongo 20 céntimos más Y como un paquete de talaco Me voy a comer ya Que ya ahora ¿Por dónde me recomiendas? Para ir a encontrar monedas antiguas En Cataluña Antigua Pues No lo sé Yo no busco monedas antiguas Y ten cuidado Si te pillan Según en que sitio te metan Te metan hasta preso ¿Alguna pregunta? Venga vamos Vamos a tirarnos 5 minutos de pregunta Y ya nos vamos Hace mucha calor ya Quien quiera ver el capítulo entero En Youtube Hoy por la tarde Lo puede ver en el canal De Detección Gector En mi canal Y vine aquí Para hacer un directo solo No para sacar monedas Porque aquí ya vine la otra vez Que lo podéis ver en mi TikTok Saqué 26 euros y pico Y había venido más veces Por eso Buenas tardes Voy a comer Largo Cuídate Muchas gracias Lesi Que aproveche Y muchas gracias por todo Era un crack Pues este cuesta 1200 casi Con los cascos inalámbricos Y la PDA Que lo más caro Son la PDA Y los cascos Igualmente Bro Que aproveche Que pase un buen día Y nada Yo ahora en verano Me dedico A detetar en el agua Me dedico hasta el cuello Y llevo ya Unos 12 anillos de oro Llevo este verano Y el verano pasado Saqué 22 anillos de oro Y tres colgantes Los 25 gramos de oro Y mirad Y mirad Os voy a enseñar Uno de los anillos que sacaban Unos pantalillos Vale Este Yo tengo aquí uno Se verá Unos 12 anillos de oro Guapísimo Unos 12 anillos llevo ya El año pasado 22 anillos Y tres colgantes 95 gramos de oro Y este año Llevaré Unos 45 gramos Por ahí En el agua Lo que claro Hoy hace oleaje No puedo Y siempre voy a las 11 de la mañana A las 12 A detectar en el agua Es de día Pero Lleva esta semana Que hace oleaje Y la que viene igual La única forma Ir mañana a las 6 de la mañana Hasta las 10 Que ya más o menos Empieza a hacer oleaje Ahora esto es buscar Y en invierno Pues me dedico Todos los días a los céspes Pero me voy a Barcelona Céspes grandes Que ya sé Que había sacado Muchas monedas Y que he sacado Y sitios nuevos Que no saca Que nadie o nunca nadie Ahí arraso Ahí entre las 4 horas Me saco 50 euros Tranquilamente ¿Alguna pregunta más? Un saludo Un detector para todos Los parados estos Y descontaminar Los montes Playas Bueno ya te digo Pues darían trabajo Y tendrían trabajo Para años Para años Solo en céspes públicos Buah La contaminación que hay Es increíble No habría parado en España No habría parado La verdad que no Y dejaríamos el planeta Limpio, limpio, limpio Pero no le interesa Eso no le interesa Al gobierno Creo yo Porque se puede hacer Igual que las playas Igual las playas La máquina esa El tractor ese que pasa Te limpia lo de por encima Pero tú coge Unas cudesas Que tengo yo Subiendo en el videotipto eso Y a Poner las cudesas A arrastrar Y dejar La playa Que no hay nada La dejas limpísima Pero claro No le interesa Apagar Y para combatir Los incendios Ya te digo Claro Lo tienen todo abandonado Solo actúan Cuando hay incendios Pero esto va así Esto va así Y ¿Alguna pregunta más? En la arena No buscan No, no Al principio hace 3 años Sí, pero no Busco en el agua Y Alguna vez voy a hacer Un directo por la noche Que no he ido a detectar el agua Hago un directo en Barcelona Vale, en la arena Pero no tengo ni cobertura ahí Tengo que irme a los césped Y ayer estuve en Barcelona También en un parque Que había un poquito de sombra Que saqué nada Afinados 8 euritos Estuve detectando en la calle En unos céspedes de fuera En la calle Pero es para que lo vea la gente ¿Sabes? Que con un detector Pues puedes buscarte la vida Un poquito Yo en invierno Me busco la vida Con el detector Mucha gente Me ha visto detectando Donde voy siempre Y 30, 40, 50 Para mi gasto Claro Si uno al igual Necesita dinero Pues mira Si tienes forma De buscarte la vida Con un detector Y te gusta encima Y tienes tiempo Pues tienes que tener tiempo Y desplazarte A los sitios Un vehículo Para desplazarte Todo así Coge un detector Un pinpoint Y te vas A sitios que hay a césped Yo aquí al principio He sacado 30, 40 Luego ya menos Menos, menos Hasta la última vez Que saqué 25 Y ahora he sacado 5 con 20 Esto va como Claro Porque no le da tiempo A dos meses Entonces una vez Que tienes que estar en un sitio Tienes que dejarlo 5 o 6 meses Vuelves Y vas a sacar Igual que el primer día A ver Sitios que sean Claro Sitios que Que vaya mucha gente Si son sitios Que no ha habido gente Que entre muchos años Y no limpias Y hay mucha poca Hola Muy buenas Usanito ¿Qué tal? Con la moto Es más sencillo Para aparcar Es cualquier sitio Ya te digo Más en Barcelona Pues mírala Una vez Tres veces He estado en el puerto De Barcelona Donde cogen los barcos Los turistas Tú sabes que Te vas para adelante Y a los lados Pequeños Es cuadrados Ahí he sacado Tres veces 50 euros Por el primer día Me bultaron al guarda urbano Me ve el tío Detectando Ve que dejo la moto Ahí al lado Que se que decía Que había Menos de dos metros De separación Del paso cebra Me está viendo El tío detectando El que vigila Ese guarda urbano Ese Y cuando voy a coger la moto Me ve la multa Digo Oye No me estás viendo Digo Que me estás viendo Detectando ahí Avísame Y la quito Oye Pues nunca me ha llegado La multa Digo Tío Y me dio 50 euros Digo ¿Qué pasa? Que me has visto la cara Que sacas 50 euros De ahí Para llevártelo tú Sé que el tío Le dio tanta cosa Que me la quitó Nunca me ha llegado La multa Nunca Vamos andando Para ir Nunca me ha llegado Yo detecto En cualquier sitio Siempre respetando No haciendo agujeros Y ya está Siempre que respeten Me ha venido A mí El encargado De un parque No, no, no Llamo a la policía Yo no hago agujeros Y al final Pues nada Se ha tenido que aguantar Porque si no hago agujeros No me ha hecho todo a mí Vengo yo Desde Barona Por lo menos Media hora en moto Vengo aquí A buscarme la vida Para sacar mi Con mi moneda Tú me vas a decir Que estás trabajando Me vas a decir Que no puedo buscar Detectar ¿De qué? Si él supiera Que está prohibido Sí ¿Vale? No detecto Pero no está prohibido El tío me decía Sí, sí, vale Hoy te dejo Pero mañana no Luego me venía Y decía Oye, mejor no Digo, mira Déjame en paz Digo, llama a la policía Si no quiere que esté Llama a la policía Pero no me molesten más Déjame Y así me lo quito de encima Que venga la policía Y me lo explique A ver Que me diga Por qué me tengo que ir Pero a mí Una persona de la calle Estás en la calle detectando Aquí te encuentras de todo De todas las clases Buena gente Mala gente Hay gente rara Por el mundo Ya te digo Con Paré La otra vez Estabas en En el Cabañal Con Paré La otra vez Estabas en el Cabañal Estás en el Río Besón ¿No? Moreno Sí En el Río Besón Que hay caña Y ahora vuestro parquecito 5 euros con 20 Entre las sombras Porque hace mucha calor No se puede detectar Pero bueno He disfrutado Pongo 15 céntimos Y me compro Mi paquete de tabaco Que me ha salido Como aquí dices Pues De la detección Que igual que eso Puede ser para gasolina 5 euros para gasolina Para ponerme Fui a un parque Y me dejaste El detector Pues seguro 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 En un parque Y me dejaste Ese detector ¿En dónde? ¿En Santa Coloma? ¿Badalona? ¿Dónde? ¿O en Barcelona? O en el Río Besón Sería en el Río Besón Aquí tengo la moto ya Me voy a poner para la sombrita Por aquí Estamos aquí en la calle Esto es a ver Si tiene vergüenza No va a poder detectar en la calle Cuando todo el mundo te pregunta Te mira Para esto no tienes que tener vergüenza Igual que en el agua De día De día en el agua Con todo lo que iris Y todo el mundo mirándome Y con el cachondeo Pi, 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 pi Pues aquí ya Coger la moto Que viene detectando A ti yo Los céspedes En un parque de ahí A ver ahí Y ya Pues ya coger la moto Y ya me voy Ya para despedirme ¿En qué hora Hay el capítulo entero En Youtube Detección Héctor En mi canal Que tengo casi 1400 suscriptores Lo tengo un poco abandonado Quien quiera ver el capítulo entero Ahí lo puede ver esta tarde A partir de las 8 Lo puede ver Hola Claudia María ¿Qué tal? Pues ya venimos De detectar un ratillo De ahí 5 con 20 Pero bueno Para que lo viera un poquito A la gente Entre las sombras Si esto es Si esto es Badalona Montigalá El parque de la montañeta Si lo ponéis en el mapa Goli Veréis donde es Yo tengo el tram Y no salgo apenas Por gente Por la gente Que ahora que es verano Ahora Hace mucha gado Para salir por el día Yo he venido porque hay sombra Si no Es imposible Detectar de día Yo detecto en el agua ¿Vale? En el agua de día Pero porque estoy en remojo Y no tengo calor Y con la gorra y todo Y el traje en lo pleno De verano Y por eso Pero ¿Qué pasa? Que hay oleaje hoy Y tengo que ir mañana temprano Y digo Pues aprovecho Hago un directo Y que lo vea la gente Como detecto ¿Dónde más encuentras? ¿En la playa? En la playa no Dentro del agua Encuentras más joyas Oro Anillos de oro Y todo eso Y en los césped moneda Si merece la pena salir Y pillas algo ¿Qué más? Da la gente Ya te digo Que a mí no me da vergüenza Yo he sacado en un parque 40-50 euros en invierno Y ahora que me siga en invierno ¿Vale? En invierno cuando empiece a detectar Los céspedes todos los días Va a ver los sitios Que me voy a todos los sitios céspedes Que va a decir ¿Cómo va a detectar ahí? ¿Qué va a sacar ahí? Y mucha gente se va a quedar sorprendida Y vea sitios que no he ido nunca ¿Eh? Vea ir más lejos Que ahí Cuando pasa uno con el detecto El primero que pasa Arrasa Y saca de todo Si no ha pasado nadie Pero claro Si yo paso ya Hoy Paso a los dos meses Paso luego a los dos meses Llega un momento que ya no se llena Pero si va a un parque Que no ha pasado nadie 40-50 euros Entró 4 horas No saco Tengo el E-Track ¿Pero el X-Track o E-Track? Que es Mineral ¿No? De la Mineral ¿No? Yuji De la Mineral ¿No es? Yo tengo este Para los céspedes Y el Excalibur 2 Para agua Ya aprendí de ti Y no tengo vergüenza Pero me preguntan Si es una muleta Claro Te preguntan de todo Te preguntan si buscas Cable de alta tensión Si buscas tubería Te preguntan de todo A mi en el coronavirus Me preguntaban Que si estaba buscando el virus Del coronavirus O estaba echando algo En los céspedes De todo Te preguntan de todo Si Mineral Ya se cual es Es buen detector Es bueno Es bueno Es bueno Es lo que digo Tú puedes tener El mejor detector Sé la mejor persona Que detecte Si vas a un sitio Y no hay nada Con mucho que detecte No va a encontrar nada Tienes que ir a terreno Que sepas Que no haya habido nadie Que haya pasado personas Se hayan sentado Durante muchos años Y te va a hinchar Te va a hinchar Hola Miguel M ¿Qué tal? Como yo Cuando fui a la cita De ella No había detectado Nadie nunca Cada día 30, 40, 50 3 o 4 horas Llega un momento Que ya te lo hacen Enterito Que ya sacan menos Tienes que darle Tiempo Esto es así Pero como hay tantos parques En Cataluña Pues vas uno hoy Mañana a otro Y cada día Te vas desplazando más lejos Sitios que no hayan ido nunca Bloques Caíces para los lados También Todo vale Claro hay que probar Un día Otro día Otro día Otro día sacarán más Otro día sacarán menos Si tienen suerte Puedes sacar un anillo de oro Yo he sacado anillo de oro En el césped Yo desde el año pasado A este He sacado nueve anillos de oro Del año pasado A este En los césped Ya he estado En el parque de la cita de ella Lo tengo arrasado Ahora esperaré en invierno Porque ahora no se puede estar O sea Es lo que hace ahí Y aparte mucho turismo Ya en invierno Si tengo que ir a meterle caña Yo he sacado mucho En los cita de ella Buah Hasta en el arco del triunfo En los céspedes Estos pequeñitos que hay También he estado detectando Cualquier sitio Tengo que ir Que ya esta noche A la redonda de Gloria Al césped Que al igual voy a algún directo No lo sé seguro Si esta noche era directo En la redonda de Gloria Tengo que ir a sacar monedad No, no me para En tres años Solo dos veces Porque han llamado a los vecinos Y nada Vienen con pruebas Mira a ver Porque no saben de que es Que si trabajas con una empresa O que haces Y se lo dicen Mira yo hago esto Y ya está Coge y se pidan Si te ven Una herramienta Levantando el césped En esos momentos vienen Te van a echar Te van a coger los datos Y si te ven otra vez Te murtan Apenas salgo La gente me agobia Y yo no soy tímido Y solo detecto En sitios solitarios Y yo soy tímido Pero bueno Tienes que quitarte A eso poco a poco Acostumbrarte A mi tampoco Yo he estado No he estado acostumbrado Tanto a la calle Con la gente Pero llega un momento Que te acostumbras Si te gusta Te acostumbras Y siempre evitas Según que sitio Si veo un corro de personas Y lo veo muy gracioso Si lo puedes evitar Evítalo Yo he estado en Mataró Y me han empezado A decir tontería Y me he acercado a ellos Y ya se le han bajado El humo ¿Sabes? Y de hecho ¿Qué pasa? No, no, no Perdona No sé Que estamos en cachondeo Te cuento de todo Buenas tardes amigos ¿Cómo va la tarde? Pues 5 con 20 Ya voy para casa Está detectando Este parquecillo La montañeta Que la última vez que vine Saque 26 euros ¿Vale? Pero claro Ha estado por la sombra Un poquito Y mira Hacemos un directo Si lo quieres ver Directo completo En Detección Esto Canal de Youtube Mío A partir de las 8 De la tarde Hola Española Lo podéis ver Lo subo Y todos los directos Lo subo a Youtube Hoy nada 5 con 20 Es más para hacer un directo Como vivo cerca No es que estamos a 30 grados Estamos en verano A 30 grados Bajo el sol No se puede detectar En el césped Y hoy hay hace oleaje En la playa No puedo detectar En el agua Pues Para quitarme el monillo Tengo aquí la motillo Y ahora cojo la moto Y en 5 minutos Estoy en casa Aquí estamos en Cataluña Aquí mientras que no hagas agujeros Es como el perro Tu perro Pues igual Pisa el césped Por lo mismo No te vas a decir nada ¿Vale? Pero si empiezas a excavar el perro Y destroza el césped Pues te va a la multa Es lo mismo No hay ley Que te diga Que están prohibidos Los céspedes Públicos No lo hay Me ha venido La Guardia Urbana Las dos veces Que en 3 años Y preguntarme Que si trabajaba Para una empresa Digo no Digo esto lo hago Por mi cuenta Y aparte descontamino Y aparte pues me saco Mi dinero cada día Bueno Pues el agua El Excalibur 2 Que llevo yo El mejor para el agua Luego hay otros más No sé El que he probado yo Pero te aconsejo Que miras también En Youtube Gente que te lo explica Más o menos Cuáles son los mejores Pero para el agua El Excalibur 2 El que llevo yo Mira Yo voy a todos los parques De Cataluña A todos los parques de Cataluña Vale 1600 1600 por ahí Vale A ver si te quieres comprar Uno que lo pueda meter en el agua Es que no lo he probado yo El macroleyes Vale para el agua Pero yo no lo he probado Es que es eso Yo te puedo decir Que he probado Es una persona amigo Un tío humilde Sí señor Muchas gracias Julián Yo es que me gusta la vida así En invierno No me gusta la vida detectando los césped En los césped Detectando a ver Bueno os dejo Encantado a todos Vale os dejo Que me están llamando Y yo puedo amortizarlo Yo lo amortizé Vale La primera semana En Castellespé Me encontré un búlgari de 12.000 euros Y me dieron 3.000 euros Todo lleno de diamante De oro amarillo Y oro blanco Y me dieron 3.000 euros Un particular Y lo amortizé Ya vea la semana Hasta mañana todos Muchas gracias Hasta luego Gloria de María Hasta la próxima No sé si esta noche Era directo en Gloria No lo sé No lo prometo Muchas gracias Julián Muchas gracias a ti Adiós amigo Buenas tardes Igualmente Hablamos Hasta luego Dios